¡Buuu! ¡Buuu! ¡Mta! ¡Ya cámbiale, ¿no? ¡Bro! ¡Aburres! Recuerda que estamos en el recreo Estas jugadas las veo en YouTube ¡Sé diferente! ¡Este tipo tiene razón! Ya sé cómo sorprender a todos en el patio de la escuela ¡Hey, hey, hey, crack! Sé que están ansiosos Al igual que yo por saber las jugadas que puedes hacer en tu colegio Sé que en este tipo de partidos hay que ir con todo Y lo bueno de esto es que no hay reglas Así que he preparado esta serie de trucos ilegales Que puedes hacer en el patio de tu escuela No se diga más y empecemos Número 1 Toques con la cabeza Seguro pensarás que este movimiento es legal Pero muy pocos futbolistas se atreven a hacerlo Ya que no sirve de nada en un partido real El truco es un poco dudoso de hacer Ya que es peligroso porque el oponente irá con todo A patear el balón que está por encima de tu cara Como les recuerdo Estas jugadas son pensadas para hacerlas en tu escuela Así que digamos que entra como legal Hay dos formas de hacer este movimiento La primera y más fácil a mi parecer Es haciendo unas pequeñas dominadas un poco antes Y cuando estés listo Da un toque más arriba para seguir controlando con la cabeza Y la segunda es lanzándola directo hacia arriba Después de dormir el balón con el pie Y lo que sigue es rebotar el balón con la cabeza todo el tiempo Espero que nadie te patie Número 2 Playera skill Este es uno de los movimientos callejeros llamativos más populares Y eso se debe a que es una habilidad Con la que muchas personas pueden confundirse Porque llevas el balón Pero en realidad no la tocas con las manos Es un pequeño movimiento divertido Pero que no está permitido en el campo De igual manera puedes hacerlo de dos maneras diferentes Ya sea lanzando la pelota hacia arriba Y luego atrapándola con tu playera De manera que este se encuentre en la parte superior O la otra es levantar el balón Y colocarlo entre tu estómago y tu playera El movimiento no es tan difícil cuando le vas agarrando la onda Pero es importante practicarlo varias veces Para obtener el momento preciso hacia arriba En la altura correcta Y luego también clavar el tiempo con la playera Número 3 Nextal Esta sin duda es una habilidad clásica Para los amantes del freestyle Y que puede ser molesta cuando alguien decide hacer esta jugada Este movimiento es un poco dudoso Ya que no se sabe si realmente es legal o no Ustedes que opinan cracks Esta habilidad es considerada como retención Y por eso está prohibida hacerla en los partidos Los leo en comentarios Para comenzar a practicarla Vamos a colocarla con nuestras manos Para tener la sensación de tener el balón en el cuello El cuerpo debe estar un poco inclinado hacia adelante Levantar la cabeza Y luego llevar los codos hacia atrás Y así crear hueco donde el balón pueda estar cómodo Puede parecer difícil al principio El estar haciendo este movimiento Y avanzando Pero verás que con el tiempo Lo tendrás super dominado Número 4 Salto de conejo Este truco en lo particular Es bastante fácil Pero no hay que ser menos lo efectivo Ya que se puede fallar en el intento De igual manera No es legal hacerla en un juego real Porque no está permitido bloquear el balón Y llevártela Pero como dice el título de este video Estas jugadas son para hacerlas En el patio de tu escuela Así que no hay problema Lo único que tienes que hacer Es que al momento de que el balón Se encuentre por tus rodillas Deberás apretar las piernas con fuerza Para atraparlo como se muestra en pantalla Y ya teniendo esto Corres o saltas Lo que se te haga más cómodo Lo más rápido que puedas El estilo puede parecer tonto Pero verás que cuando lo hagas en el patio Serás el chico diferente Y llamarás la atención de todos Número 5 Tenis en las manos Ya sé que el fútbol se juega con los pies Pero por qué no simular las manos Como si fueran pies Te explico El truco se explica por sí mismo La idea es colocarte Ya sea tus propios tenis O unos que le pidas a un amigo O que veas en la cancha del patio La idea es mantener el balón en movimiento En forma de malabares Esto te dará la probabilidad De convencer a tus amigos De que esta habilidad es legal Ya que el balón no está estático Como les vuelvo a repetir Sé que estas jugadas No son oficiales Para un partido de fútbol Pero puedes dejarme en comentarios Cómo te fue al aplicarlas En el patio Estoy seguro que le gustaron A tus amigos Chicos Espero les haya agradado Este video diferente Pero sobre todo Entretenido Para que la puedan pasar Increíble No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Que están apareciendo Aquí en pantalla Porque estamos subiendo Video diario Que no te puedes perder Para que así puedas aprender Más de este bello deporte Cuídate mucho crack Soy tu amigo El vecino Bye Chau 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 Chau